¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un lugar a tratar de a mí Donde me quieras ir a mi amor Ah, esta nueva, parece ese Es el Chimán, no hay presente Donde nos sientan, ya toqué doleros En algún lugar Mi amor Se llama Donde nos sientan, ya toqué doleros En algún lugar Tengo un lugar a tratar de a mí Donde me quieras ir a mi amor Ah, esta nueva, parece ese Donde nos sientan, ya toqué doleros Donde nos sientan, ya toqué doleros Tengo un lugar a tratar de a mí Donde nos sientan, ya toqué doleros 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 A Santa Grupo, Sentimiento Música. Felicidades. Esta noche saludando a Susana. Pancadista. A ver, ¿qué te vamos a bailar, chavata? Estamos del grupo. Felicidades, señores. Para Fidel. Para el señor Lucio, sucedió. ¡Felicidades! 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 Están a su disposición los tres tríos. ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen, pichanito, porque somos, porque lloramos, acaba de llenar, ese chihuahua, César, y baile, y César, es de César, sí señor, oye, y otra mejor, en mi vida, no quieres saber más de ti, con esto llego a sufrir, y nunca pensé, que las dos, así acabaría, se terminaría, Echale esa fórmula, venga, somos tú y yo, olvido de vuestro amor, ¡Echale esa fórmula! Y es la cumbia, echale un toro, y el chamaco, Echale el chamaco, Echale el chamaco, Echale el chamaco, y el chamaco, Raúl Martínez, Echale el chamaco, Echale el chamaco, y otra mejor, en mi vida, no quieres saber más de ti, con esto llego a sufrir, y nunca pensé, que las dos, así acabaría, Y ya, se terminaría, se terminaría, Y ya, 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 se terminaría, Porque es tú la que yo siempre me esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrí ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti, sin ti Y Dios me diga siempre Esta noche es el honor Que siempre no es tu alrededor Me pasa el tiempo más de año Para Huichos Para Zabas Para Zabasito Para Junior Gabriel Para Pabda Shaw Para Luis Para Zabasito Para Zabasito ¡Qué dice y dice señores! Zabasito, Zabasito Y doy gracias a la vida Por hacerme tan feliz Dumbra que es amor Esta noche Para Ejemplo ¡Zabasito! 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 Y regresaste tú Cuando del amor Me sentí a olvidar Oye mi alma Esta noche, Parambarra, los tres tíos ya a su disposición, Dios aplica nuestra voz, qué bonito te va. Ya haciendo presencia, ya está aquí, Bailes Chemas TV. Esta noche saludando. Bailes Chemas TV. Bailes Chemas TV. Recientes en este programa. Bailes Chemas TV. 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 Bailes Chances. ¡Gracias!